Música Eres una bendición en mi vida Te amo a ti amor, tu lo sabes Haberte conocido fue una bendición Haberte conocido fue una bendición Te amo a ti amor, como la primera vez Yo cuidaré de ti hasta envejecer Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Te amo a ti amor, como la primera vez Yo cuidaré de ti hasta envejecer Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Eres una bendición en mi vida Te amo a ti amor, tu lo sabes Haberte conocido fue una bendición Haberte conocido fue una bendición Te amo a ti amor, como la primera vez Yo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti hasta envejecer Un amor puro y sincero Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Te amo a ti amor, como la primera vez Te amo a ti amor, como la primera vez Yo cuidaré de ti hasta envejecer Yo cuidaré de ti hasta envejecer Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Un amor puro y sincero fue el que Dios unió Apostaron a nuestra caída Que nuestro amor era una fantasía Pero Dios fue el que nos unió Apostaron a nuestra caída Que nuestro amor era una fantasía Pero Dios fue el que nos unió Apostaron a nuestra caída Que nuestro amor era una fantasía Pero Dios fue el que nos unió Apostaron a nuestra caída Que nuestro amor era una fantasía Pero Dios fue el que nos unió Apostaron a nuestra caída Que nuestro amor era una fantasía Pero Dios fue el que nos unió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!